Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar a como podemos solucionar lo que es la superposición de pantalla en lo que son las aplicaciones Ya por ejemplo yo tengo acá esta aplicación Que seguro muchos la usan Esta aplicación se usa para grabar lo que es la pantalla del celular Ya y bueno, lo voy a dar en grabar Y me va a salir una ventana como esta, le voy a permitir y me va a salir acá la superposición de pantalla ¿Cómo solucionarlo? Es muy fácil, le dan en abrir ajustes acá O se pueden dirigir directamente a la configuración En los ajustes se van, le dan aplicaciones y acá buscan, administración de aplicaciones y acá buscan lo que es la aplicación La aplicación aquí está, es grabador de pantalla, el que estamos usando ahorita Y se le dan a permisos, en aquí van a, si ustedes quieren activar esto no van a poder Si por ejemplo acá, me sale eso, acá voy a activar otro y voy a pulsar fuera del cuadro Acá ustedes, si ustedes quieren activar esto no van a poder ninguno activarlo No va a salir de un cuadro así, le vamos a pulsar fuera del cuadro Igual acá no vamos a poderle afuera del cuadro, no vamos a poderle activar Para eso le damos a cualquiera, ya le damos en abrir ajustes Abrir ajustes, ya le damos donde dice más, le damos en restablecer preferencias Ya una vez que hemos restablecido, bueno si se dirigen abajo van a ver que el grabador de pantalla está desactivado Lo vuelvan a activar, ya luego se va donde dice más, le dan en mostrar aplicaciones de sistema Ok, y le dan nuevamente en más y le dan donde dice ocultar aplicaciones de sistema Y volvemos a desactivar lo que es el grabador de pantalla Ahora se dirigen atrás y acá ya pueden activar todo lo que ustedes quieran Ahora se dirigen a la aplicación, salen de aquí Yo tengo un J5, en tal de esto le dan acá en el primero Si ustedes no les aparece, mejor todavía Bueno aquí estamos aquí en el menú, ya nos dirigimos a la aplicación El grabador de pantalla, nos vamos al grabador de pantalla Aquí estamos en la aplicación, le damos permitir y acá lo activan esto Listo, bueno acá le dan atrás y como pueden ver acá ya aparece el icono Y le damos en grabar, le dan aceptar, no volver a mostrar e iniciar ahora Y listo amigos, ya pueden grabar mis videos Y es así como solucionamos la superposición de pantalla de nuestro celular Ustedes lo pueden hacer con cualquier aplicación, es el mismo procedimiento Bueno amigos me despido, espero que les haya servido este video Y no olvides comentar abajo si te ha servido Bueno me despido y hasta otro video, chau